Hola a todos, soy Miguel. Seguimos con la serie de videos dedicados para que puedas ir desarrollando un vocabulario básico poco a poco, día a día. El sustantivo de hoy es la palabra tobillo. Se escribe A-N-K-L-E. Se pronuncia ankle, ankle, tobillo, ankle. El verbo de hoy es el verbo tocar. Se escribe T-O-U-C-H. Se pronuncia touch, touch, tocar, touch. Y el adjetivo de hoy tenemos lento. Se escribe S-L-O-W y se pronuncia slow, slow, lento, slow. Entonces, las palabras de hoy son el sustantivo tobillo, ankle. El verbo tocar, touch. Y el adjetivo lento, slow. Recuerda que aprendemos por asociación, por repetición, por exposición. Nos vemos en un próximo video. Chao.